Era una noche lluviosa cuando entró por Nuevo Orión En el pueblito de Bravo hizo un alto aquel camión Y entre la lluvia dos hombres bajaron un garañón Era un garañón muy... La información ya está en la mesa Con el video de la sesión para que usted tome la mejor decisión Le recuerdo que la chole se corre caliente Contra contra el torno de cuadra agricultor ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Y esta vaca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estále a este lado, por esto! ¡Voy caballo! ¡Voy caballo! ¡Voy caballo! ¡Voy caballo! ¡Voy caballo! ¡Tocó el bar! ¡Agarra el fuego! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video